Es guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, y con su oro de virtud Nacional querido, es tu hinchada que te brinda Aquí va la legión deportiva, empeñosa su afán triunfador, aquí vas Nacional querido, es tu hinchada que te brinda Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul El triunfo final, forjando su historia Grana por tradición, viral al gran presidente que con su ejemplo así enseñó Que cubren de gloria, su franja triunfal Aquí va siempre más decidida, va a luchar con tesón y valor Cerro porteño, el club del pueblo, cerro querido para ti gloria inmortal Por tu entereza y tu grandeza Libertad es el team deportivo, que revela su recia gestión El espíritu Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte O legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor Guaraní o club querido Nacional querido, el onceno que compasta Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combativo, y siempre campeón Se agiganta con valor en lucha tenaz La mea puñosa, bandera olimpeña Tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Los granos españoles ya cubren el cielo Premiando el ojo entre tu obra titán Entre su raza Olimpia y a sus dirigentes Es el pueblo que exalta campeones A la irosa legión Libertad Integral y a los bravos leones del gran capital Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón Que defiende los colores azul Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón Que defiende los colores azul y grana por tradición Irán al gran presidente que con su ejemplo así enseñó Cerro, 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 siempre cerro triunfará Cerro, 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 siempre cerro Y al cantar repito Nacional querido Integrada por once varones que son campeones de gran corazón Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón Que defiende los colores azul y grana por tradición Libertad, región triunfante Siempre adelante Juventud gallearda Juventud gallearda Eres tú en el deporte sin rival Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta El triunfo final Forjando su historia Con grandes victorias Es terciopelo Que en la noche De este espl... Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón Que defiende los colores azul Adelante, jure duque A ver nuestra historia En el cuadrilátero de Esmeralda Once caballeros con su capitán Cargándonos a los muchachos del esportivo A jugar con corazón Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti, gloria y mortal Por tu entereza Libertad es el team deportivo Que rebeda su res y a gestión Adelante, Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón La vea orgullosa Bandera olimpeña Tu franca gloriosa De noble pendón La fe victoriosa Que inspira Tu enseña Es obra grandiosa De tu tradición Los canchos españoles Ya cubren el cielo Premiándolo Fuente tu obra titán Entre su raza Olimpia A sus dirigentes Y a los bravos leones Del gran capitán Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti, gloria y mortal Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti, gloria y mortal Por tu entereza Y tu grandeza Guaraní de limpio estirpe Es la líder del deporte Tu legiones al seguirte Hoy te aclaman con fervor Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti, gloria y mortal Guaraní de limpio estirpe Es la líder del deporte Tu legiones al seguirte Hoy te aclaman con fervor Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Guaraní o club querido Sin vencido o vencedor Será siempre el preferido Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que detiene los colores Azul y grana Por tradición Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que detiene los colores Azul y grana Por tradición Irá la larga Presidente Que con su ejemplo Así enseñó Cerro, cerro, cerro Siempre cerro triunfará Cerro, cerro, cerro Siempre cerro tu papá Cerro porteño El club Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Aquí va la legión deportiva Empeñosa su afuantilufador Aquí va siempre más decidida Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que detiene los colores Azul y grana Por tradición Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Del triunfo final Forjando su historia Con grandes victorias Que cubren de gloria Su franja triunfal Al verte peligra El once aguerrido Exclama su hinchada Con gran emoción Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón Es guaraní Es guaraní El legendario Un hombre duro Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Y se guarda en mi pecho Para no salir Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo a la meta Del triunfo final Forjando su historia Con grandes victorias Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que depende los colores Azul y grana Por tradición Los onzas azules Los bravos titanes La sombra más negra De todos los colos Rival peligroso Que nunca se cansa Demoran de acero Del gran corazón Cerro porteño El club del fuego Cerro querido Para ti Glor inmortal Por frontera Y tu grandeza Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti Glor inmortal Por tu entereza Y tu grandeza La mea puñosa Bandera olimpeña Tu franca gloriosa De noble pendón La fe victoriosa Que inspira Tu enseña Es obra grandiosa De tu tradición Los canjos pañuelos Ya cubren Eres el alma El alma misma Del guarán Somos felices Los canjos pañuelos Ya cubren el cielo Premiando El ojo Entre tu obra Titán De su raza Olimpia Sus dirigentes Y a los bravos Leones del gran Camisa Avanza el coloso Expreso decano Con rumbo Con rumbo a la meta El triunfo final Corjando su historia Con grandes victorias Que cubren de gloria Su franca triunfal Al ver que peligra Enuncia guerrido Exclama su hinchada Con gran emoción Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre Echa de un peón Cerro porteño El club del pueblo Cerro querido Para ti Gloria y mortal Por tu entereza Y tu grandeza Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que defiende los colores Azul y grana Por tradición Irá la gran presidente Que con su ejemplo Así enseñó Cerro, cerro, cerro Siempre cerro Libertad es el team deportivo Que rebeda su recia gestión El espíritu noble y activo De la más entusiasta opinión Es el pueblo que exalta campeones A la ilosa Legión Libertad Integrada por once varones Que son campeones De gran corazón Libertad Legión triunfante Siempre adelante Siempre mejor Libertad Los triunfadores Nacional querido Es tu hinchada Que te brinda su calor Entonando para ti Su canto de fe Es guaraní El legendario Un hombre dulce De milagro Aquí va la Legión Deportiva Empeñosa Su afán triunfador Nacional querido Nacional querido El onceno Que con pasta De campeón Avanza el coloso Expreso de cano Con rumbo a la meta Libertad es el team deportivo Que rebeda su recia gestión El espíritu noble y activo De la más entusiasta opinión Juventud gallarda Eres tú en el deporte Sin rival Caballero en Dalí Varón sin igual Arriba la muchachada Y la hinchada Del gran ciclón Que defiende los colores Azul y grana Por tradición Aquí va siempre más decidida A luchar con tesón y valor Y en la lucha entusiasta y paciente Cada día conquista un laurel Que demuestra la justa valiente Que evoca impaciente Triunfar con pasión Cerro, cerro, cerro Siempre cerro triunfará Cerro, cerro, cerro Siempre cerro tu papá Avanza el coloso Expreso de cano Con rumbo a la meta Que demuestra la justa valiente Que evoca impaciente Triunfar con pasión Guaraní de limpio estirpe La líder del deporte Legiones al seguirte Hoy te aclaman con fervor Guaraní o club querido Sin vencido o vencedor Será siempre el preferido En la líder del espor Que la lucha entusiasta y paciente Cada día conquista un laurel Que demuestra la justa valiente Que evoca impaciente Triunfar con pasión Cerro, cerro, cerro Siempre cerro triunfará Cerro, cerro, cerro Siempre cerro tu papá Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón La lea puñosa Bandera Olimpia Su franja gloriosa De noble pendón La fe victoriosa Que inspira tu enseña Es obra grandiosa De tu tradición Los claves españoles Ya cubren el cielo Premiando el ojo Entre tu obra gitán Entre su raza Olimpia Sus dirigentes Y a los bravos leones Del gran camión Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón Libertad es el team deportivo Que rebeda su recia gestión El espíritu noble y activo De la más entusiasta opinión Arriba la muchachada Y la hinchada del gran ciclón Que defiende los colores Azul y grana por tradición Libertad es el team deportivo Que rebeda su recia gestión El espíritu noble y activo De la más entusiasta opinión Adelante Olimpia Olimpia querido Siempre combativo Y siempre campeón Libertad es el team deportivo Que rebeda su recia gestión El espíritu noble y activo De la más entusiasta opinión Es el pueblo que exalta campeones A la irosa Legión Libertad Integrada por once varones Que son campeones de gran corazón Libertad Legión triunfante Siempre adelante Siempre mejor Libertad Los triunfadores Conquistadores De más honor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!